hola cómo están ya tiene mucho tiempo de que no les saludo en este formato he estado subiendo vídeos de cocina que en este canal yo sé que eso no es lo que ustedes ven lo que ustedes están acostumbrados o las personas que que me han estado viendo nos han estado viendo pues han de decir qué pasó no este de hecho estoy ahorita aquí en mi casa este es uno de los vídeos que a lo mejor no me hubiera nunca gustado hacer pero bueno hace tiempo les había comentado que me había sentido muy cansada que había parado también de hacer vídeos porque me sentía mucho mucho muy cansada y yo soy una persona asmática y aparte tengo amnia del sueño entonces siempre que iba con cansancio al doctor me decían que probablemente era por eso era por él por el amnia por el asma etcétera en diciembre cuando fuimos a la montaña es un vídeo que está por ahí si gustan verlo nos fuimos a tenes y empecé a tener un dolor muy fuerte en la matriz no sé si días antes bueno sí y al punto que me quedé parada así de andamos ahí en la montaña yo me quedé parada el sábado que estuvimos ahí les dije vayan a caminar yo me quedo aquí en el cuarto hay unos vídeos por ahí donde nada más andan mis hijos y uno ustedes vayan vayan total después me vino mi periodo yo dije probablemente sea por eso pero de todos modos yo fui al doctor y ya le dije no pues seguramente no estaba mi doctor estaba un doctor seguramente es eso y etcétera me revisaron algo nada más así por encima debe haber sido eso tal vez pues ya con los años empieza a cambiar el cuerpo etcétera etcétera ok pasó en febrero una noche eso fue en diciembre enero febrero una noche yo estaba grito de dolor o sea mi esposo acababa de llegar de trabajar ya estaba oscuro y yo di un grito porque ya no aguantaba el dolor le digo a maría llévame al hospital ya maría maneja trae licencia yo llévame al hospital porque no aguanto el dolor y mi esposo se quedó así de le digo tu papá como que anda un poquito de malas porque pues acaba llegar de trabajar llévame nos fuimos y no nos atendieron estuve horas horas que porque me pasaron tomaron mi peso mis datos etcétera pero que porque necesitaban hacerme un estudio especial y no había camilla y no había camilla nos dieron total que nos dieron las tres de la mañana le digo maría vámonos le digo el dolor empezó a amenorar yo mañana vengo con la doctora porque aquí estoy horas y yo quiero descansar y tú también porque ella iba a la escuela el otro día de hecho ni había comido nada me acuerdo que todavía pasamos ahí el waffle yo come algo le dije yo que no puedes estar sin comer y ahorita yo no tengo ganas de hacer nada y no vamos a llegar a estas horas a hacer ruido bueno que voy con la doctora al otro día primera hora fui le dije estaba mi doctora me empiezan a checar hay una anemia bárbara este que ya el doctor también me había dicho traes un pero él me dijo traes un poco de anemia la doctora me traes anemia tal vez por eso también es el cansancio pero no le había dicho así como que tan cansada me siento entonces me dijo este vas a ir con la ginecóloga porque pues esto es verdad aquí mismo enfrente del hospital pertenece al mismo hospital ahí está una ginecóloga voy muy amable al español me gustó me dio confianza y me dijo este necesito hacerte una biopsia me dice porque pues encontré la doctora encontró encontramos tumores ahí pero son bien pequeñitos porque con mi doctora antes de ir a la ginecóloga me hicieron varios estudios ultrasonido etcétera por eso es que me mandó con la ginecóloga para ver que me para que me hiciera una biopsia más que nada total que me dijo cuando quieres venir o quieres que te la haga ahorita no de una vez y se puede hacer de una vez que me la dan y si me la hizo ella viene una semana si una no una si una no le digo yo vengo con usted otra vez para que me dé el resultado está bien me dijo voy al siguiente resultado y me dijo la doctora que no eran malignos me dijo son bien pequeñitos no son malignos pero entonces yo le dije ciertas cosas le digo me baja exagerado yo nunca he tenido problemas nunca tuve de muchacha problemas así fue muy regular no me dan cólicos o sea no pero entonces yo le dije doctora tiene tiempo pensando en que a lo mejor iba yo a lo mejor voy a entrar a la menopausa es la la pre menopausa no sé me dijo no no es eso me dijo entonces le dije pero me siento sumamente cansada le digo yo estoy hasta hasta pena me dan le digo porque no puedo atender bien a mi familia ya no juego con ellos ya no salgo ya no cansada y desmotivada pero es un cansancio no normal le dije yo entonces me dijo la doctora quiero que te chequen la tiroides me dijo y yo ok para esto también vuelvo con mi doctora no recuerdo si eso fue antes y fue antes de ir con la segunda antes de ir la segunda vez con la ginecóloga voy con la doctora con mi esposo también con el dolor porque por la ginecóloga como les digo va una semana si una no vuelvo otra vez yo digo me duele pero llegué con mi estómago muy inflamado también para esto yo traía ya este reflujo así de es algo así y entra el doctor entra mi doctora y me empiezan a oscultar y en el momento que me toca mi ombligo yo aún dije me duele me duele mucho mejor que entonces ya me checan y me dicen hicieron muchos estudios ya me han hecho ultrasonidos me hicieron el mri me hicieron otro nuclear bueno un montón de cosas y ya me dijeron necesitas necesitamos que te operes para que te retiren la la vesícula ya no te funciona medían me han dado medicamentos muy fuertes y total que bueno pues así quedó entonces cuando eso fue antes de la segunda vez de ir lo de la vesícula me ya me habían ya me habían dado la cita para la operación todo cuando yo le dije cuando voy con un ginecólogo y luego que me siento muy cansada me dijo necesito que te cheque en la tiroides me dijo que voy con mi doctora me empieza a oscultar me manda a hacer un ultrasonido entonces ya me vuelven a llamar y me dicen encontramos tumores en la tiroides este entonces pues bueno te vamos a mandar a otro hospital no va a ser aquí es como 40 minutos de aquí porque te van a hacer un estudio es un estudio en donde te introducen una jeringa por la garganta así por fuera aquí te introducen hacia el lado donde me lo hicieron hacia el lado donde están los tumores opción a no sé algo no sé la verdad es bastante incómodo fui obviamente yo iba con nervio con cierto mi esposo fue conmigo porque me dijeron que no fue la sola que iba a necesitar a alguien que me acompañara fue conmigo ese día no fue a trabajar este y me dijo la persona que me lo hizo este me dice también una enfermera yo voy a estar aquí él va a estar aquí era la persona el especialista los santos personas ahí me hicieron el estudio no te preocupes dice no siempre es algo malo tarda tres días dice hábiles en dar el resultado era bien yo dije el resultado me lo van a ayudar como hasta un miércoles más o menos porque aparte ya era tarde y bueno pues para el lunes en la tarde ya me estaban hablando este estaba yo de hecho ocupada haciendo algo por ahí y me estaban hablando que ya tenían el resultado yo dije algo no está bien inmediatamente tú sientes y no es que sea negativa porque muchas personas dicen no tú tienes que ser positiva y si hay que ser positivos pero también hay que ser realistas y el positivismo no quiere decir que seamos negligentes y no vayamos al doctor digamos no yo soy bien positiva y no tengo nada no o sea yo dije algo no está bien y efectivamente le dije mañana no puedo porque me daban la cita en la tarde justo a la hora que santiago sale yo dije quién va a recoger a santiago no puedo y es un resultado entonces el jueves vienes en la mañana hasta el jueves a ver si lo más pronto ok este pues ya llegué me tendieron inmediatamente yo dije algo no o sea yo sabía que algunos saben algo no está bien y ya pues la doctora súper amable súper linda me dio un resultado que no esperaba me dijo tienes cáncer y encontramos células cancerígenas en la tiroides obviamente pues digo lloré porque pues le digo yo no venía esto a mí no me duele si la voz de repente ven que ahorita por ejemplo ya súper ronca porque ya tiene rato esto o sea lo que pasa que no había síntomas no había nada solamente el cansancio atiéndanse por cualquier cosa mínima que ustedes vean cualquier hasta el cansancio que a veces dicen ay es que es floja no algo no está bien pero pues a mí siempre me decían es el asma yo soy asmática tengo amnia y entonces hago y la anemia pues me están dando hierro intravenoso porque también la anemia está a punto de me dice un punto menos de anemia necesitas transfusión entonces me están poniendo hierro intravenoso cada semana y pues sí me dijo la doctora tienes hijos le digo pues sí obviamente que es lo que a uno le preocupa y obviamente también pues soy ser humano mi esposo yo yo sé que la vida no la tenemos comprada algún día nos vamos a ir nadie se va a quedar de muestra aquí pero tengo hijos y aparte también todo te cambia de la noche a la mañana y también yo siempre he estado consciente que nada en esta vida es seguro hay que vivirla hay que disfrutarla hay que reír hay que hacer que hay momentos que de repente te puede cambiar yo empecé a pensar o sea yo me quedo pensando y digo ahora cómo vamos a hacer cómo va a funcionar la dinámica de la casa yo tengo una cierta dinámica no trabajo estoy en casa este recojo a los niños estoy al pendiente de ellos etcétera etcétera he hecho unos hijos muy independientes a veces a veces me me da cosa de tan independientes que los he hecho pero ahora que está pasando esto digo está bien no o sea independientes ya ellos incluso ya agarra maría y se va con marisa y santiago y van a les digo que con mucha precaución van a hacer sus cosas van a comprar si necesitan algo si pues ya ella maneja pero le digo siempre ten mucha precaución que pues yo me quedo con el pendiente hable con ellos tuve que hablar con santiago uno porque pues se dan cuenta entras y sales al hospital vas bien es porque me han hecho unos estudios tan más incómodos muchos estado semana tras semana dos tres veces en el hospital ahora pues ya voy a empezar me están refiriendo a cancerología pero son casi tres horas de camino de aquí va a haber alguien que me lleve y me traiga y y pues se preocupa uno más que nada por los hijos digo yo estoy tranquila además de que he estado investigando saben que a mí me gusta leer investigar y dicen que es el cáncer menos agresivo pero pues cáncer es cáncer verdad este siempre te preocupa además esto ya tiene tiempo pues está grande el me dijo la doctora que pues era de un tamaño preocupante eran dos algo así entonces este pues pues bueno pues le tengo que echar muchas ganas me dicen échale muchas ganas a veces a veces hay hay momentos que se siente uno no les voy a negar que hay ratos pues pues si me quedo pensando y si da temor obvio que si me da temor soy ser humano y digo que que sigue que proceso que van a hacer pues nadie se quiere morir o sea sabemos que no vamos a morir y nadie se quiere morir y tampoco estoy diciendo porque tengo cáncer me voy a morir porque pues en un accidente te puedes morir te puede dar algo te puede no sé o sea la vida no la tenemos comprada pero cuando tienes niños y te cambia sobre todo yo digo cómo voy a hacer tengo que pensar muy bien cómo voy a hacer para cómo voy a hacer para este para hacer la dinámica de la casa por ejemplo llega santiago primero quien lo va a recoger mi esposo tiene que trabajar porque alguien tiene que trabajar entonces no puede estar acá rato faltando no puede estar rato entonces yo le dije a mi esposo mira vamos a ver ya la situación está así vamos a ver qué es lo que vamos a hacer este probablemente santiago se va a tener que ir a un día y que era el feliz porque pues con niños ya saben al final es niño y ya cuando lleguen sus hermanos porque ya llegan más tarde aquí la ventaja de estar aquí pues el autobús los lleva y los trae y le trato de ver el lado amable porque hay tanta gente enferma que está en una situación más incómoda que a lo mejor no tienen techo se preocupan porque no hay alimento en su casa porque no tienen la medicina gracias a dios hasta ahorita pues el seguro me cubre me ha cubierto entonces me pongo yo a pensar en todo eso y pues gracias a dios dentro de lo que cabe pues estoy bendecida no pero no es un proceso fácil otra de las cosas importantes es el apoyo de la familia el que te esté apoyando el que pues hay momentos difíciles más porque tengo jóvenes y tienen sus ratitos tienen sus y yo yo les digo ustedes saben yo les digo a ellos ustedes tienen que seguir haciendo sus cosas claro que hay días que no va a ser igual porque por ejemplo este lunes que yo voy al doctor pues yo llego hasta en la noche yo vengo llegando aquí a las 8 9 de la noche entonces ustedes no pueden andar para allá y para acá verdad esos días pues traten vaya luego vemos a ver si cómo vamos a hacer pero por ejemplo tú tienes un viaje marisa el sábado este fin de semana tiene un viaje ve maría tiene algo en ve o sea ustedes no dejen de hacer sus cosas y tienen que estudiar siempre les digo pase lo que pase ustedes tienen que estudiar ustedes tienen que hacer sus cosas lo que a mí me puede es no poder hacer tener la casa como yo quiero atender como yo quiero como yo tener la fuerza y la energía de limpiar y hace tiempo yo les decía que me sentía muy cansada pero yo no sabía yo pensar que era de asma yo no soy así yo antes mi casa siempre la he tenido en orden todo pero en el cansancio es que es que es que no es un cansancio de cuando llegas de trabajar y me duele todo ando bien cansado no es algo diferente es algo muy muy diferente de verdad pero bueno lo importante que a pesar de que esto ya tiene esto ya tiene tiempo si no me hubiese salido si no hubiera tenido los dolores en la matriz yo pues el asma es el del cansancio y el amnia es el del cansancio y la falta de sueño es el del cansancio y probablemente así hubiéramos seguido pero por algo pasan las cosas y estamos iniciando no sé exactamente qué es lo que van a hacer no sé si me van a retirar la tiroides también es un problema no sé si me van a hacer yo dio yo esté un tratamiento de yodo reactivo reno no recuerdo ahorita este estoy es difícil obviamente y temor atiéndanse por más mínimo y la familia arropen a la persona es importante que la persona sienta que 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 la familia la apoya porque pues a veces yo me siento a veces como a veces hasta una carga no porque pues mis hijos hay cosas que no tendrían que estar haciendo una porque lo tienen que hacer por su bien pero hay ciertas cosas que yo que que yo las quiero hacer y no puedo de verdad o sea no es flojera no es que no puedo es desánimo es 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 todo y no es porque ahora de ahora que porque hay porque sé que tengo cansancio no 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 esto viene un cansancio desde antes que es que es que es físico no es algo que uno se invente atiéndanse inmediatamente aparte también se pensó que era la anemia se pensaron muchas cosas es el asma es el amnia es la anemia y resulta que fue algo completamente diferente me gustaría decirles yo no sé he visto algunas personas he seguido a personas que tienen esto en diferentes partes del cuerpo da un cierto temor porque no sé qué camino voy a no sé qué camino voy a andar esto apenas está empezando es difícil estar con los doctores es difícil estar entrando y saliendo al hospital ya casi que te acosté ya me conocen esta pena me da que llego a las hijas mis carla me dicen siempre hi why are you y que a quien saque yo digo ay hasta aquí me conocen porque es como que mi segunda casa porque casi dos tres veces por semana estuve yendo estudio tras estudio y saco mi sangre y hazme esto y hazmelo y te vamos a hacer esto y te vamos a sacar sangre te vamos a hacer me han hecho varios estudios y vas a ir al hospital de acá y vas a ir al de allá y tuve varios es que tuve varios signos antes varias miren tuve sangrado en la orina eso se los digo porque si ustedes tienen algo así chéquense chéquense la tiroides es tan importante tuve sangrado en la orina tuve este los dolores por los tumores en la matriz tuve el cansancio la anemia no sé si tenga que ver por lo mismo creo que eso no pero o sea y me resultó algo que no esperaba o sea algo completamente que me aventaron un cortazo de agua helada obvio porque escuchas cáncer y te asustas pero pero fue algo que no esperaba algo totalmente fuera de 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 o sea un análisis que ni el caso digo que tiene que ver no me duele no nada no sí pero ya se empezaron a dar los síntomas porque generalmente son otros los síntomas o tienes otras reacciones porque esto ya tiene tiempo gracias por estar aquí disculpenme si esto no es de su agrado también otra de las cosas que lo hago es para que se chequen para que se informen me disculpen porque no han visto mi casa no han visto los avances hasta eso que lo he detenido mi esposo me dice mira vamos a hacer esto y ahorita no quiero le digo ahorita no me quiero mortificar ahorita no quiero estar pensando en que necesitamos esto que la casa que ocupa que le hagan la casa pequeña ocupa que le cambien el techo no hemos terminado todavía la cocina espérate le digo espérame tantito le digo por favor ahorita no quiero no sé si esté bien o esté mal pero ahorita no por favor ahorita lo que quiero es estar tranquila y ahorita no quiero saber de la casa de hay que hacerle lo que se necesite más no algo que no se ocupe porque la verdad me estresa mucho le digo de verdad que reparar una casa y estarla nunca se los he dicho porque a mí me gusta pero si te estresa si me estresa porque pues es es gasto es hacer esto es traerlo te me estresa y ahorita no me quiero estresar de verdad le digo no me quiero estresar y bueno pues esa es la razón también por la que no he subido videos para las personas que les gusta ver aquí cuando tenga ánimo cuando tenga ganas les voy a enseñar mis gallinas mis animales mi casa no le he hecho más y pero también si ustedes quieren saber cómo es este proceso porque yo sé que a muchos les interesa como les digo dicen que es el menos agresivo también uno tiene que echarle ganas o sea tiene uno que echarle muchas ganas y estar tratar de pensar que todo va a estar bien pero no es negligente no decir nada voy a estar bien y no voy a hacer tenemos que hacerlo que no que nos diga el doctor no y echarle ganas este también para que ustedes sepan porque yo sé que a veces la información les ayuda les puede ayudar si tienen síntomas porque tiene de cualquier índole bajen al doctor chequense díganle aunque sea cansancio de verdad de verdad es increíble que que de sentirse cansado pueda pueda hacer algo así no pero bueno cuídense pasenla bonito si de veras les interesa tener información cómo es esto cómo es el proceso yo les voy a estar diciendo yo voy ya ya cancerología directamente esperamos que todo esté bien estoy sigo haciendo mis vídeos de recetas porque eso a mí me ayuda me gusta cocinar de por si antes he subido vídeos ya saben cuando no hay en la cocina y bueno pues gracias por estar aquí gracias por acompañarme gracias por todo este tiempo que han estado aquí conmigo porque han visto el proceso de esta casa aunque no somos muchos siempre les he dicho pero los poquitos que estamos aquí muchas gracias este cuídense mucho y bueno pues bendiciones dios me le bendiga y a vivir la vida que la vida no la tenemos comprada a vivirla y a vivirla bonito disfruten cada momento con sus hijos con su familia a su manera no se reprochen nada no digan por qué no hice esto por qué no porque así somos y ya nadie es perfecto en esta vida cuídense y bendiciones gracias 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 gracias